¿Qué es el cambio de paradigma? ¿Qué es el cambio de paradigma? Los docentes sabían poco, no sé si recuerdan, entonces elaboramos el proyecto de nuevas tecnologías en el contexto educativo que comprendía el uso de herramientas básicas para que los docentes empezaran a usar el office, etc. Era un curso instrumental quizás, pero la hipótesis del trabajo y el problema de la enseñanza en ese momento seguramente era coherente con las necesidades, coherente con lo que se veía desde el nivel central y con la mirada que teníamos en ese momento. Bueno, con el tiempo, a los pocos años, empezamos a pensar ya en la posibilidad de incorporar lo que es multimedia y por eso los cursos, gran parte de los cursos que siguieron a continuación y que se editaron en toda la provincia, quizás hasta hace poco también tuvieron que ver con eso, con la incorporación del multimedia, la imagen, el video, el audio, y si pensamos, ¿eh? Si pensamos un poco cuáles fueron esas temáticas, recuerdan multimedia para docentes que hizo furor, ¿sí? Todo el mundo, quizás cuando ustedes también comenzaron, lo hicieron dictando el curso de multimedia para docentes, ¿sí? Porque esa era la hipótesis del trabajo de ese momento, ese era el problema de la enseñanza, los docentes tienen que aprender y usar video, audio, grabar, incluso hasta el curso de radio, el curso de radio también tiene que ver con este aspecto, bueno, hoy el cambio que pensamos tiene que ver con aspectos más método de los mismos, nosotros creemos que los docentes ya algo han aprendido, que algún material han podido elaborar, que ya tienen producciones hechas, tanto en los IES como también en sus computadoras, ya están llevando al aula a algunas de estas producciones, o sea que no podemos pensar un curso de capacitación por la misma hipótesis que la pensamos hace 7 años, ¿sí? No podemos pensar un curso de capacitación pensando en cuál es la mejor herramienta típica, porque eso ya sabemos que la mirada instrumental conduce al aprendizaje instrumental y que no es, no satisface las necesidades de la capacitación en este momento, por eso creemos que lo que necesitamos ahora es un cambio metodológico, que nos posicione en otro lugar, con lo que tenemos, con lo que se ha hecho, ¿qué hacemos? ¿Cómo obtenemos mejores resultados? sería la pregunta. ¿Cómo generamos un aula donde se produzca y se trabaje, utilizando las TIC? ¿Qué cambios necesitamos hoy? Creemos que fundamentalmente tiene que ver con aspectos más teóricos y metodológicos. Por eso, la propuesta del aula invertida viene a traernos una idea nueva, un aire nuevo a la capacitación. Estamos convencidos de que va a resultar atractivo para los docentes. No es la única posibilidad metodológica de cambio, puede haber otra seguramente, pero esta es una y queremos testearla, queremos intentar llevarla adelante. Creemos que representa un gran cambio dentro de las concepciones de la enseñanza con las que en general tomamos contacto. El curso es en servicio para docentes de secundaria, 20 horas, ¿cómo es? 12 horas. 12 horas. 12 presenciales y 28. Y 8, no presenciales. Ayer me tocó estar a la mañana en el nivel secundaria. Escucharon que Fabiana decía todas las áreas de nivel secundario van a trabajar en planificación. Y resulta que no es un curso de aula invertida. No es un curso de planificación. No vienen los docentes de NTIX a hacer su planificación. Sino que la idea es que los docentes que concurran a nuestros cursos puedan encontrar alguna herramienta que les permita enriquecer su propia planificación. Y el enriquecer la planificación tiene que ver con la posibilidad de pensar, estos recursos nuevos que se van a llevar después de haber pasado por nuestras aulas. ¿Para qué contenido es más conveniente aplicarlos? ¿En qué momento del año? ¿Podré llevarme ya algo hecho? Capaz que me puedo llevar ya algo avanzado del curso para después poder implementarlo en algún instante en mi planificación. Que puede ser en el primer trimestre, en el segundo o en el tercero. Fabiana habló en un momento de la integración de las TIC y de cómo la integración de las TIC tiene que estar ligada a cada una de todas las planificaciones en todas las áreas. El aporte que nosotros vamos a hacer con este curso implica pensar a las TIC en cada una de las áreas. Y lo vamos a hacer como un aporte metodológico en este caso. Nosotros no vamos a enseñar solo una herramienta, sino que queremos poder reflexionar con los docentes un nuevo modelo de trabajar en el aula. Esa sería la idea base. Por supuesto vamos a trabajar con herramientas, por supuesto va a haber un producto tecnológico, pero lo importante es pensar y proponer el cambio de la metodología del trabajo en el aula. Eso es lo importante de este curso, para que lo tengamos presente cada vez que vayamos a darlo. Otra de las cosas que permite, y en relación siempre a la planificación, que permite esta metodología, es hacer foco realmente en el sujeto pedagógico. Sacamos la atención del docente, esto que está pasando acá no debiera suceder en una clase de secundaria. Tampoco la atención está puesta solo en el alumno, entonces el docente no hace nada y el alumno trabaja solo. Sino que lo que debiera pasar es que el docente pueda acompañar a cada uno de los grupos que tiene a partir de la relación que pudo establecer el alumno con el contenido que el docente le propuso y que probablemente trabajó fuera del aula. Si nosotros tenemos, voy a tomar el ejemplo de un video, vamos a ver un pedacito de una película como vimos ayer a la mañana. Si vemos un pedacito de una película, pero después necesitamos que el contexto de esa película lo ponga el docente, no tiene mucho sentido que lo vean en la casa, porque no conoce el contexto en el que el docente pretende que se vea. Sin embargo, si podemos intervenirlo, le podemos agregar a ese recorte de una película o de un documental. ¿Cuáles son los temas, las preguntas, cuáles son los focos de atención que hay que poner a lo largo de la mirada de ese documento audiovisual? En ese caso, bueno, podemos generar un recurso que es propio. No tal vez porque sea una película que está filmada por nosotros, pero es un recurso propio porque la intervención hace que sea particular para ese grupo de trabajo. Así pensamos que, o sea, estas son las cosas que pensamos no deben faltar en el curso. A partir de esta base, vamos a trabajar con aula invertida y con las características de aula invertida que la mayoría de nosotros ya conocemos, con un recorte en particular que es el que van a explicar los chicos a continuación. Bueno, en primer lugar, aclaramos que la clase invertida, o Free Classroom, es un modelo pedagógico que pretende, entre varios de sus objetivos, aumentar el compromiso y la implicación de los estudiantes en el aprendizaje de los contenidos, que libera el tiempo presencial dedicado a la explicación. Nosotros lo seguimos viendo en la escuela del 2014 y seguramente también lo vamos a seguir viendo en la del 2015 y ojalá podamos empezar a cambiar algunas cosas de estas. Así como ayer los chicos de primaria proponían algunos cambios para primaria, bueno, también poder empezar con algunos cambios en secundaria. Cambiar ese modelo docente céntrico, que el docente dedica gran parte de su horario escolar para explicar y que no queda mucho horario en la clase para el trabajo de los contenidos y para ese amasar el conocimiento que es necesario de parte de los alumnos. Pero bueno, hay una serie de cositas que tenemos que aclarar con respecto al modelo. En primer lugar, si nosotros las explicaciones tradicionales las quitamos de la clase y las damos como una actividad previa desde alguna de las aplicaciones que vamos a mostrar más adelante, eso nos va a liberar el tiempo escolar para realmente trabajar el contenido en función a lo que los alumnos pudieron ver. Pero el asunto no se trata de darles o un audio o un video para que lo miran en la casa y ya está, sino que ese material que se trabaja en la casa tenga una serie de elementos interactivos en los cuales el alumno nos pueda a nosotros devolver, hacer devoluciones que nos van a servir como insumos para que en la próxima clase presencial podamos partir de lo que se entendió, de las dudas que hubo al mirar el material y poder ejercitar y poder reforzar y poder producir y poder integrar los contenidos. No se trata de reemplazar con un video al docente, no se trata de cambiar un modelo de clase tradicional por un modelo de clase virtual. Estamos hablando de una metodología que pretende que la parte de la clase que dedicamos a la explicación, o sea, esto que está ocurriendo ahora, el alumno lo traiga trabajado de la clase y que en la clase realmente se pueda trabajar con esto que traen y con los insumos que ellos nos mandaron previamente. Nosotros tenemos una gran ventaja en secundaria, que no es por ahí lo que ocurre en primaria, que con el tema de conectar igualdad los alumnos, en general la mayoría, tienen la computadora, tienen manera de poder trabajar con el equipo en su casa. Entonces, hay maneras de que puedan producir elementos en su hogar que nos sirvan a nosotros como insumos para retomar el tema en la clase. Vamos a ir viendo algunas infografías que hacen un poco referencia a cómo proceder en ese invertir en una clase. En primer lugar, sí, como decía Alejandra, como planteaba Juan, esto está inserto en una planificación. Entonces, en esa planificación yo tengo que determinar realmente cuáles son los elementos de los contenidos que tengo que enseñar que podría, por sus características, invertirlos. Y acá tenemos que ser claros en algo. Evitemos que los docentes digan, ah, este es el modelo, entonces todas las clases son invertidas. O sea, porque cuando pasamos a la generalidad siempre el modelo o cualquier modelo termina aburriendo. Cada uno determinará si lo va a aplicar en varias clases, si lo va a aplicar en tres o cuatro clases en el año. A lo mejor alguno sí decide aplicarlo en todas las clases. Pero no tiene que ser una obligación que el modelo se aplique en todas las clases del año escolar. Entonces, hay una planificación. En función de esa planificación se deciden cuáles son las clases que se podrían explicar a través de un video. Y ahí hay distintas alternativas. Una es grabar un video propio, explicativo, o buscar, que es por él la que más recomendamos, y después vamos a dar algunas aclaraciones, buscar materiales que ya existen en internet que sirven para explicar el contenido de las clases. Hay cualquier cantidad de repositorios nacionales y de otras regiones que tienen desarrollo de contenidos de nuestro diseño curricular. Los nacionales están adaptados generalmente a nuestro diseño. Los otros tal vez no están adaptados, pero podemos llegar a buscarle la vuelta con las herramientas que después Jessica les va mostrando. podemos llegar a encontrarle la vuelta para adaptar eso y evitar tener que armar todos los videos que lleva su tiempito. Compartir el video con nuestros estudiantes. Y acá se pone en juego muchos de los cursos que venimos dando. Hemos dado cursos para usar blog, hemos dado cursos para usar elementos de la web 2.0, hemos dado cursos para usar redes sociales. Tenemos muchos elementos a través de los cuales podemos compartir ese material con nuestros alumnos. El modelo se basa casi exclusivamente en el uso de video, pero nosotros determinamos que no es necesario que todo sea en video. los materiales digitales que se publican tranquilamente podrían ser audios o podrían ser también documentos para leer o presentaciones. Y no necesariamente tiene que estar centrado en el uso del video. O sea, creemos que el video es un elemento motivador para los estudiantes, pero no necesariamente tiene que ser el único que utilicemos. Cuando esa información es compartida, se va a compartir con los alumnos con una serie de actividades que van a tener que hacer los alumnos. Esas actividades van a estar centradas en preguntas que le vamos a insertar a lo largo del video. Hay aplicaciones que nos permiten intervenir los videos y agregarle preguntas o agregarle formularios o agregarle aclaraciones. Y con ese material, el alumno me va a publicar o me va a enviar a mí una devolución de eso. Y yo voy a tratar de hacer, cuando arranque la clase presencial, una síntesis del tema teniendo en cuenta ese trabajo previo a los alumnos. O sea, por eso insistimos, no se trata de un video que reemplaza totalmente nuestra explicación, sino que lo que reemplaza es una parte de la explicación. Después nosotros retomamos esa explicación dándole un cierre, pero no explicando todo, todo, todo en detalle. Vamos a hacer grupos porque la idea es trabajar en grupos, que puedan debatir esas ideas previas que traen del material mirado en pequeños grupos, que después la conclusión a la que llega cada grupo se integre en un plenario. Y nosotros poder ir interviniendo, tanto en el plenario como cuando vamos pasando por los distintos grupos, para aclarar lo que nos entendió bien, para reforzar lo que se entendió bien. Pensar actividades de integración de esos contenidos, pensar actividades de trabajo colaborativo para realizar ahí en el aula, pensar producciones multimediales para integrar el contenido y transformar esa información que leímos en el video en conocimiento. Bueno, ahí lo decía, volver a reagruparlos como para poder socializar. Y cuando lo empezamos a implementar, obviamente que como cualquier proyecto, cualquier modelo, vamos a ir aprendiendo sobre la experiencia. Entonces vamos a tener que ir viendo qué resultó, qué no resultó, y de esa manera ir mejorando en la producción de la inversión de la clase. Pero es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando iniciamos nuestra planificación anual, porque ahí es el momento en el que nos sentamos con todos los contenidos que tenemos que dar durante el año, y ahí es el momento en el que podemos determinar, a ver, este año, que es la primera vez que lo voy a intentar implementar, ¿con qué contenidos me animo a trabajar esto en función de este modelo? Entonces ya en esa planificación anual, puedo ir marcándome en cada uno de los trimestres, dos o tres contenidos que los trabajo de esta manera. E ir probando qué ocurrió cuando lo implementamos y qué podemos ir mejorando para la próxima vez. El modelo se basa en una situación que divide la actividad que se hace en la clase y la actividad que se hace fuera de la clase. Por ejemplo, podemos tomar este gráfico en el cual dividimos tres momentos. Dos, el antes que va a ocurrir en la clase, donde nosotros, obviamente en la clase anterior, le dimos una indicación a nuestros alumnos del lugar donde iba a estar socializado ese material que iban a tener que trabajar. Con ese material, los alumnos se van a preparar para venir a la clase. En la clase, tomando ideas claves y tomando la retroalimentación que nos dieron los alumnos en la actividad que hicieron en su hogar, nosotros hacemos un cierre del tema y planteamos una serie de actividades para que se profundice en el aprendizaje de esos contenidos en la clase. Y con ese material, el alumno después vuelve a la casa y verifica qué es lo que comprendió y amplía el aprendizaje. Por eso, se cuaseamos en lo que ocurre antes y lo que ocurre durante la clase. Este es el blog que vamos a utilizar para el curso. Se llama invertirlaclase.grosspot.com Invertirlaclase.grosspot.com Bueno, vamos al primer encuentro. En el primer encuentro, vamos a secuenciar tres momentos. Un primer momento es qué es la clase invertida. Para qué es la clase invertida, lo que vamos a hacer es una explicación del modelo pedagógico. Esa explicación la vamos a hacer con una presentación que la vamos también a socializar en la tiza en la cual sintetizamos todas las características del modelo. O sea, esa la van a tener armada. El que quiera utilizar esa, utiliza esa. El que quiera rearmarla y crearla propia puede hacerlo. Vamos a dejar también una serie de videos e infografías con distintas características de la clase invertida para que puedan utilizar en ese primer momento. Hay un segundo momento en el cual vamos a hacer una actividad grupal. En esa actividad grupal vamos a tomar grupos de cinco integrantes. Obviamente ustedes verán en cada uno de los íes la cantidad de inscriptos y cómo lo manejan. Y en ese debate grupal vamos a tomar cuatro elementos que son muy comunes de escuchar en la sala de profesores, en toda reunión de docentes. No me alcanza el tiempo, no sé cómo aprovechar el tiempo escolar. Son muchos los contenidos. El tiempo se me va explicando. La escuela no tiene internet. Algunos estudiantes tienen internet en su casa y otros no. Bueno, y le podríamos agregar ahí un sinnúmero de cosas comunes que escuchamos a diario. La idea es que cada uno de esos grupos pueda debatir en función de lo que estuvimos explicando previamente en la clase invertida, cómo el modelo este de clase invertida puede contribuir en parte, obviamente, a solucionar estos problemas. ¿Sí? Y aclaramos en parte, ¿por qué? Porque, bueno, cada curso está inserto en un contexto particular y ese contexto también influye de otra manera. Entonces, no es una cosa que es mecánica, que se transporta a todas las escuelas. Y también una cosa que nos parece interesante que les tiremos en ese debate es qué podemos hacer si sabemos que en el curso tenemos pocos alumnos con acceso a internet. Porque el modelo se basa mucho en mirar materiales que están publicados en internet. Entonces, si me tomo una escuela en la cual la mayoría... Yo, obviamente, debería el primer día de clase averiguar eso, pero sé que la mayoría de los alumnos del curso no va a tener posibilidad de acceder a internet desde su hogar o desde algún lugar cercano, voy a tener que pensar una alternativa que no esté centrada en las herramientas que vamos a mostrar nosotros, ¿sí? Le copiaremos los videos a las netbooks, se lo descargarán del servidor Zamba, no sé, habrá que pensar también ahí en el momento y de qué manera me van a poder acercar a mí ese feedback de lo que estuvieron trabajando. Porque con las aplicaciones que va a mostrar Jessica el feedback me llega online, ¿sí? Pero si no podemos recurrir a eso, bueno, tendremos que pensar otra manera de que nos llegue el material. ¿Por qué? Porque con ese material, con esos insumos, yo preparo la clase. ¿Sí? Bueno, cada grupo va a debatir en función a estos elementos y lo que vamos a hacer después es un debate general en el que cada grupo nombrará un representante y nosotros iremos interviniendo en función a lo que fue trabajando cada uno de los grupos. Como tercer momento, planteamos dos cuestiones. En primer lugar, considerar si criterios posibles para evaluar los materiales que vamos a seleccionar. O sea, nosotros les planteé que cuando invertíamos las clases o generamos un video propio o buscamos materiales que ya están publicados que son de otros autores. Ahora, es importante que cuando nos pongamos a evaluar y a seleccionar esos materiales, tengamos en cuenta algunos de estos aspectos y otros que se pueden ir agregando. Que se adecúe a nuestro diseño curricular porque puede pasarnos que haya videos españoles, mexicanos, peruanos, etc. que responden a lo mejor a otro diseño curricular. Tener en cuenta la duración. ¿Sí? No podemos elegir videos que duren 40 minutos porque sabemos de antemano que los alumnos no los van a mirar en la casa. Entonces, tienen que ser breves. El tema del idioma, o sea, nos va a pasar que por ahí vamos a encontrar videos que están en inglés. Entonces, bueno, o los subtitulamos o se puede ver sin escuchar. O sea, hay que buscar esa alternativa. No podemos poner un video que sabemos que la mayoría no lo va a entender. ¿Sí? Bueno, calidad gráfica y sonora. la relevancia en función al tema del diseño y miles de aspectos que obviamente podrán surgir en el momento ese que se les pueden ir ocurriendo a ustedes y que también, bueno, pretendemos que en este espacio podamos terminar de ajustar este curso como ocurrió con el de primaria. o sea, presentamos como una especie de borrador y lo terminamos de construir entre todos. Y ahí vamos a partir con una actividad domiciliaria. En esa actividad domiciliaria vamos a conformar grupos de cinco integrantes del mismo espacio curricular. Una vez que conformamos ese grupo de cinco integrantes, el grupo va a acordar el espacio de intercambio que va a fijar para hacer la tarea domiciliaria. Lo que hacemos en el encuentro es simplemente, dice, bueno, nos agrupamos nosotros cuatro, nosotros cinco y nos vamos a comunicar a través de Facebook, a través de Twitter, a través de cualquier red social, grupo de WhatsApp o lo que sea y lo que van a tener que hacer como tarea para el segundo encuentro van a tener que seleccionar tres videos explicativos de un contenido del espacio elegido considerando obviamente estos criterios que estuvimos trabajando y le vamos a poner un tope en la duración del video. O sea, se nos ocurre cinco minutos, ¿no? Si traen de ocho no le vamos a decir que no, si traen de tres tampoco, pero más o menos vamos a tratar de que sea un video que no se pasen de los cinco o diez minutos como tope. Van a traer la URL de esos tres videos, ahora vamos a explicar por qué es necesario que traigan la URL y también van a traer esos tres videos descargados porque puede ocurrir que tengan que trabajar si en el segundo encuentro no hay internet entonces van a necesitar mirar el video para la producción del segundo encuentro. Le pedimos las dos cosas, que traigan la URL y los tres videos descargados. La idea sería que en este segundo encuentro cuando el docente ya eligió esos videos a partir de los criterios que consideraron en el encuentro anterior se pongan en común delante del resto de sus compañeros dentro de la sala de capacitación sobre en realidad lo más importante es que descubran qué pueden hacer en esa apuesta en común una vez que implementan la clase invertida con el tiempo libre que queda en el aula. Porque si a un docente supongamos le lleva una hora explicar un contenido que quizás en el video lo avanzó 40 minutos ¿qué va a hacer en ese tiempo libre que le queda frente a los alumnos y pensar otras actividades que sean por ahí mucho más dinámicas porque vienen con una idea previa a sus alumnos ¿no? Que era lo que comentaba Gabriel. Ese tiempo liberado entonces en este caso lo que nos daría la posibilidad ¿sí? Es de considerar quizás por ahí ustedes se sorprenden lo mismo reformular este tema de los temas que voy a trabajar si hay que actualizarlos en el caso de estos videos ¿no? Si si este video que yo elegí si fue lo que pretendía que mis alumnos vieran entonces una vez que con esa puesta en común algo simple los capacillándose con el acuerdo ¿sí? ¿qué harían con ese tiempo libre? lo que restaría por hacer es hacer la propuesta en el segundo encuentro de herramientas que son actuales que están fomentando el uso de la herramienta esta del modelo de clase invertida bien la primera entonces los que sean de inglés me van a entender si yo leo Dialog ¿sí? ahí tenemos el enlace debajo si alguno después quiere ahí todo está en el blog todo está en el blog tal cual es una herramienta la mayoría son herramientas web gratuitas que lo único que requieren es que uno se registre muchas de ellas nos permiten hacer con una misma cuenta de Facebook o de Twitter para evitar el tema de las contraseñas que vamos dejando por cada una de las herramientas es un espacio que nos permite entonces hacer conversaciones marcar en algún tiempo específico de un video de una página por ejemplo especial de Vimeo de Youtube en este caso la más utilizada sería de Youtube sobre el video que yo coloco como URL voy a poder marcar en determinado tiempo por ejemplo un comentario como docente y de esa manera haría una intervención sobre ese video ¿si? lo que nos va a permitir va a ser agregar por ejemplo preguntas encuestas puede generar preguntas abiertas para que el alumno tome nota o simplemente tenga algunas ideas para repensar para la siguiente clase podemos incrustar las aplicaciones que vamos a o las producciones digamos que vamos a generar en esta herramienta dentro de un sitio web como por ejemplo un blog y también lo bueno es que nos permite manejar la privacidad como por ejemplo si yo quiero puedo decir que esa producción o esa intervención que yo hice de determinado video lo puedo hacer público para que cualquier persona lo vea o si yo quiero puedo decir determinadas personas específicamente por ejemplo por correo electrónico que yo quiero que vean este video otra alternativa es el curso que nos permite en este caso por ahí tiene otras limitaciones cada herramienta me va a dar algunas cosas de buenas y de malas dependiendo los recursos con los que yo cuente o sea son varias pero ustedes acá van a ayudarnos colaborativamente a determinar por ahí las ventajas y desventajas así a la hora de llegar a la sala de capacitación podemos tener así como los tips fundamentales para considerar a la hora de elegir dentro del aula en este caso esta herramienta es muy buena porque son bastante similares nos permite que el profesor haga preguntas dentro de ese video que también lo traigo a partir de la URL podemos añadir notas de audio en cualquier parte del video sería como pinchar en un punto específico de tiempo del video y a partir de ahí se abre como un espacio donde el docente incrusta un audio como por ejemplo una pregunta para reflexionar sobre lo que lleva viendo de ese video podemos añadir formularios tipo test y también podemos comprobar que el alumno al finalizar ese video si entendió o que reflexione sobre lo que se está mostrando dentro de la lección que haya hecho el docente la desventaja mi forma de ver es que quizás esa herramienta específica requiere que yo entre al sitio web de Edpuzzle para poder verlo para poder reproducir escuchar las preguntas y demás y el alumno requiere registrarse para poder visualizarlo es algo simple pero necesita del acceso a internet en este caso en especial después si quieren vamos a buscar algunos ejemplos para que los puedan ver bueno después hay una variante de las aplicaciones de Google que son las forms que nos permite en este caso dentro de un formulario no sé si todos alguna vez usaron un formulario bueno nos permite incrustar un video dentro del formulario que puedo trabajar y compartir por ahí en una unidad de Drive con otras personas después tenemos a Educano ¿sí? que nos permite hacer preguntas de múltiples choice por ejemplo seleccionar varias respuestas de un listado completar una oración o llenar una palabra o una frase generar respuestas abiertas incluir un momento de pausa reflexiva como por ejemplo no solamente siempre tengo que incrustar en un video una pregunta una actividad o elegir una opción sino que también le puedo generar un tiempo para que reflexione sobre lo que se estaba visualizando soporta videos de plataformas como YouTube Vimeo TechTube y lo bueno de eso por ejemplo es que siempre va trabajando con una URL entonces a mi manera de ver por ahí yo eso después lo puedo socializar como decíamos en la otra herramienta ¿no? después tenemos a VideoNot.es que nos permite en este caso que los estudiantes tomen nota a la par de estar visualizando el video por ejemplo a mí me ha pasado de ver un video por ahí lo llevo a algo cotidiano ¿no? una receta y empiezo a tomar nota de las cosas que estoy visualizando en el video como lo hice con una receta lo puedo hacer con cualquier cosa como por ejemplo una explicación de algún problema de física ¿no? y así esas notas quedan en un soporte papel en esta herramienta lo vamos a poder hacer en paralelo ¿sí? hacia su derecha de estar visualizando el video lo bueno que tiene es que está unificado con la herramienta de Google Drive entonces esas notas se pueden conservar dentro de su cuenta de Google Drive y también se pueden socializar y lo que dice ahí al final que nos permite guardar la fecha y la hora y de esa manera el docente puede tener un registro de cuando lo vio bien después tenemos HubShack que nos permite añadir textos hacer enlaces hacer superposiciones de imágenes dentro del video o sea por encima como decía él como si fuera una máscara ¿no? utilizar videos los clásicos de YouTube Mimeo Dailymotion crear cuestionarios utilizando elecciones múltiples y preguntas de texto libre dibujar por encima de los videos así como hacer círculos remarcar hacer un algún punta pie sobre alguna parte específica de lo que se está visualizando motiva el uso de los videos en este caso esta herramienta nos permite entonces generar una trivia que es lo que considera cuando uno hace un cuestionario sobre un video en general son videos que trabajan de YouTube y se pueden compartir con las cuentas de Twitter y de Facebook las mismas cuentas se pueden usar para registrarse en este caso implica mucha atención del espectador porque lo que hace es trabaja el video y todo el tiempo está haciendo preguntas o está haciendo hincapié sobre algunas cosas que acaba de visualizar por ejemplo les ponen así como si fuera un tiempo para responder entonces ustedes tienen ese tiempo para responder y dependiendo el tiempo que hayan tardado en hacer la respuesta correcta van a obtener un puntaje y ese puntaje va a aparecer al finalizar la visualización del video con este cuestionario socializado en la cuenta que uno elija de Facebook o de Twitter y por último tenemos la herramienta de TED que muchos de ustedes por ahí vieron videos de capacitaciones y demás que lo que hace en realidad es hacer en esta de lecciones nos permite a los profesores generar lecciones en soporte de video y hacer incrustaciones de estos videos lecciones en algún video de una página URL ¿si? es interesante ¿querés que veamos? si, podemos ver un ejemplo bueno esto algunos por ahí lo vieron que lo compartieron en Twitter algunos de nuestros compañeros es dentro de la página de TED es una tabla periódica ¿si? donde cada uno de los elementos ¿si? vendría a ser un botón que me va a habilitar si yo hago clic en cualquiera de esos a un video que sería una lección y la lección bueno cuando avance internet sería una lección del mismo docente entonces es que si bien todas son herramientas web son innovadoras en el sentido de que no es algo que todos los alumnos estén utilizando en este momento en el aula por ahí se están usando en otros lugares fomentan el uso de la metodología de clase invertida nos permite por ahí hacer una intervención en especial para nuestro grupo de alumnos y no limitarnos a lo que hay y por ahí muchos docentes a mi me ha pasado acá por lo que ustedes también tienen este vergüenza de filmarse de hacer su propio video tutorial no les gusta la voz no les gusta que se graben la máquina no tiene buen sonido tiene problemas de audio entonces en este caso podríamos hacer una adaptación de otro que ya lo hizo y poder no solo socializar un contenido que ya está hecho sino también darle una valoración dentro de nuestro salón ¿sí? este por ahí algunas de estas tienen algunas limitaciones con el tema de internet dentro del salón pero siempre vamos a poder buscar una alternativa como por ejemplo si hay algún video como decíamos en el encuentro 2 los docentes van a traer el video descargado ¿no? volvemos a la clase el video descargado nos va a servir a nosotros para que ellos puedan dentro de la sala de capacitación en el segundo encuentro una vez que hayan visto las posibilidades de herramientas web si puedan pensar sobre esos videos cuál es el video que más se puede ajustar a aquellas herramientas que se animen a utilizar lo más probable es que todos los docentes no usen todas las herramientas entonces mostrar un abanico de posibilidades ver cuáles de esos tres videos que trajeron se adaptan sirven va a ser más útil va a ser más fácil de trabajar con cuál me voy a animar y una vez en este caso que yo haya visto y tener una noción de esas herramientas les presentaríamos la idea del proyecto final ¿no? bien los grupos con los que habían elegido en el encuentro número uno los distintos criterios de selección de esos videos van a ser los mismos que se van a juntar van a comentar cómo van a tratar ese contenido con este en este caso con con esos videos que eligieron lo que van a hacer entonces para armar como proyecto un proyecto de implementación de esa clase invertida donde van a planificar actividades para llevar a cabo con esa intervención sobre ese video que eligieron tener el video en el aula de capacitación nos va a dar la ventaja de que todos van a poder decir por ejemplo en el momento total con tiempo el tiempo exacto quisiera hacer esta pregunta que puedan analizar y dejar de lado la problemática de si en el lugar donde estoy haciendo la capacitación tengo internet van a secuenciar los momentos van a participar como van a ser todos preferentemente del mismo área van a definir sus actividades bueno una vez que ellos en el segundo encuentro finalicen la elaboración de ese proyecto la tarea que tendrían para realizar sería que para el tercer encuentro ese proyecto esté finalizado tenga las intervenciones del video con alguna de las herramientas que se presentaron como todas las que ustedes vieron una captura para socializar en el caso de que no tengan internet y la descarga de esa intervención si es que se permite ¿no? por ejemplo en algunos casos por ahí como decíamos la de Ed Puzzle no se puede descargar pero nosotros sabemos que hay otras alternativas como sugerencias algunos de ustedes por ahí hicieron en algún momento una captura del escritorio y es una alternativa no es la más viable pero por ahí para socializar sirve armar alguna presentación que permita de ese grupo exponer con el resto de sus compañeros como piensa implementar el proyecto que desarrollaron en el segundo encuentro y que terminaron su intervención de manera domiciliaria ¿si? vimos que hacer como seleccionar un tema que herramientas tico utilizar para intervenir en el tercer encuentro cada grupo va a mostrar su producción pero a nosotros nos toca hacer la evaluación y entonces y en esto vamos a trabajar ahora la pregunta sería ¿cómo se evalúa un curso en donde lo que se trabajó fue hacer un video intervenido para poder ser utilizado en un modelo de aula invertida? entonces vamos a pensar en lo que siempre tiene como más difícil un curso TIC que es el momento de la evaluación si yo hice un video ¿para qué voy a hacer una evaluación escrita? si yo escribí una secuencia didáctica ¿para qué voy a hacer una evaluación escrita? bueno entonces ahora la consigna para trabajar ahora nosotros sería tenemos que armar el tercer encuentro entre todos el primer encuentro y el segundo lo pensamos desde este lado ahora el tercer encuentro lo pensamos entre todos ¿y por qué elegimos que el tercer sea el encuentro que podamos pensar entre todos? porque creemos que cuando uno piensa cómo cerrar el curso está pensando si la secuencia que se dio dentro del curso está buena le falta algo es muy corta es muy larga por dónde va qué cosas hay que corregir entonces a partir de la consigna pensar un modelo de evaluación para el tercer encuentro considerar que esa evaluación tiene que tener una instancia grupal un individual y también tiene que tener aporte del capacitador no sólo que yo evalúo a Gabriela sino que además algo le tengo que decir a Gabriela después que ella hace la evaluación muy bien y vamos a escribir la consigna de evaluación pero para que esta consigna escrita y para que estos criterios que vamos a pensar sean interesantes para el curso bueno tenemos que pensar si lo que vimos del recorrido del trabajo con aula invertida en estos dos encuentros anteriores nos parece que está bien nos parece que puede ser mejorado qué cosas le faltan porque las chicas decían lo de las autorías bueno qué cosas estaban faltando en grupos vamos a trabajar con esta consigna que está escrita acá pero teniendo en cuenta también los encuentros anteriores del curso qué pasó en los encuentros anteriores qué agregaríamos o por ejemplo podemos pensar es imposible pensar que vamos a trabajar con todas esas herramientas que mostraron en el segundo encuentro una alternativa sería tal no solo el imposible pero vienen con la alternativa ¿está claro? ¿se entendió la consigna? perfecto armamos grupitos de trabajo no solo el sé